Esto es Cosecha, RL, Vanessa, R Nova, yeah, oh yeah El otro día por el barrio caminaba cuando vino una señora que de lejos me miraba Que en un segundo su mirada me quitaba y mientras más se me acercaba más su cara le cambiaba Y no te lo niego que ella me tenía en parada que le vi lo tratado que muchos traen sus manos Y me pregunta si de Cristo me han hablado y le digo claro doña hace tiempo soy cristiano Para esa barba no es cristiano No mi doña, cristiano soy yo Esas greñitas pa' mi no son cristianas No mi doña, cristiano soy yo Esa gamba no parece muy cristiana No mi doña, cristiano soy yo Me va a decir que esa cosita es cristiana Que no mi doña, cristiano soy yo Cristiano soy yo Cristiano soy yo Yo iba caminando componiendo una canción De repente se tiró la dirección Me viran como una media en un callejón Estamos claro que era una confusión Deme su documento ciudadano Le dije comando, mire yo soy cristiano Con esa cadena y ese guillo en la mano Ahora los convertidos son bacanos Usted ha caído preso alguna vez? Le dije no Pues vamos a depurarlo Le dije ok, tato Llegamos al cuartel, de arriba abajo me miró Quítese los cordones, la correa y el reloj Ah pues ya estoy preso Le pregunté yo Ese es el procedimiento El comando contestó Porque en verdad usted no me convenció Esa pinta cristiana no Cristiano soy yo Cristiano soy yo Cristiano soy yo Eso me recuerda a mi vecina Que me la quería poner en China Me boceaba muchas cosas Cuando me veía pasando por la esquina Que yo no era cristiano me decía Por la forma en que me vestía Que mi tenis y mis aretes Son cosas que usan las mujeres sin pía Yo nunca le respondía Simplemente me reía Pero la vecina no aguantó Hasta que me llamó y me preguntó un día Usted cree que eso está bien Vanessa No hace maquillaje que se hundó Y es cristiana esa trenza en su cabeza No vecina, cristiana soy yo Cristiana soy yo Cristiana soy yo El tiempo de dejar la división Si aquí todos somos hermanos Porque tenemos que tener discusión Diferente visión Pero un mismo señor No se trata de quien tiene la razón En la cruz Su sacrificio fue por amor Al amor Que me hizo digno de su perdón Tú me amaste sin haberlo merecido Y ahora sé que el que no ame Porque no te ha conocido Me llamaste con mis fallas y defectos Lo entendí Soy una obra en progreso Y tal vez no estoy como debería Pero el que empezó la obra La terminará algún día Cristiana soy yo Cristiana soy yo ¿Qué pasa? Gracias.